para dos. El brillo de tus ojos. También hablan en esta hora del café para dos. En la W. Muy bien, ¿Cuánto marcamos ya? Marcamos las veinte horas con quince minutos muy puntuales nuestros invitados, así que estamos listos en este preciso momento porque vamos a hablar un poquitín y como decíamos nosotros y estaba en el post justamente en las redes sociales. Hoy vamos a disfrutar de un buen café para dos con aroma argentino. Así que en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. En primera instancia, gracias por haber aceptado pues justamente la invitación. Tenemos acá la presencia en la cabina azul de la W. Déjame poner los aplausos que se merecen Sofía de la Fiore y Germán Coppola. Están muy bien amigos, ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a la cabina azul de la W. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar acá y por el espacio que nos brindas, así que más que agradecidos. Cháverísimo, lo dije correcto Sofía de la Fiore. Impecable. Cháverísimo. Ambos dos. Germán Coppola. También. Muy bien. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos acá a la ciudad de Cuenca. ¿Cómo les ha tratado hasta el momento la ciudad de Cuenca? ¿Qué tal? ¿La primera vez aquí en Ecuador o coméntenos? Yo sí, desde mi parte sí, él no, ya ha venido varias veces. Ajá. Pero la verdad que nos recibieron increíblemente. Hemos visitado algunas otras radios, un programa de TV. Ajá. Hemos, bueno, tocado en la sala Alfonso Carrasco. La verdad que nos vienen recibiendo hermoso. Sí. Estamos muy contentos. Sí. La verdad que a mí, yo te contaba, hace cinco años estuve. Ya. Estuve de gira también tocando por ese entonces y fue una de las ciudades de, en ese momento hice una gira por Latinoamérica. Ya. Que fui desde Argentina hasta Venezuela. Y Cuenca fue una de las ciudades que más me gustó. Sí. Y como para quedarse a vivir, te digo, es hermoso. Sí. La verdad que. ¿Qué es lo primero que te gusta de Cuenca? Mira, yo soy como un hombre que me gusta mucho la sierra. Entonces ya vivir, levantarse y que esté la ciudad rodeada de cerros, es hermoso. Ah, buenazo. Como un valle, es precioso. ¿Qué tal esos cambios climáticos? De lo calor a lo frío en la noche. Yo contentísimo porque se duerme bien. Allá en Argentina, no sé, por ahí se hace calor en el día, a la noche no baja. Entonces es difícil dormir. Ah, carajo. ¿Y qué tal tu primera vez acá? ¿El clima ha sido complicado? Me gusta muchísimo el clima. Chauverísimo. Estoy acostumbrada a que el verano sea algo bastante tedioso. Ajá. Y la verdad que acá me encanta, me encanta que refresque la noche, uno duerme tapado hasta acá. Claro, claro. Y el día hay un montón de sol y podés pasear y el clima me encanta. Bueno, y eso que no está todavía las cuatro estaciones porque también suele quedar una lluvia intensa, pero es el momento como que se ha portado bien. Claro, parte de la tarde llovió así, sí. Claro. Bueno, coméntenos, mi querida Sofía, en primera instancia, ese proyecto que ustedes tienen y nos vienen a presentar acá. ¿De qué se trata? Coméntanos, por fa. Bueno, esto surgió a partir de Germán, mi amigo, que me propuso estas canciones que había compuesto él y me dijo, che, hacemos saldo con esto, me dice, tengo esta serie de canciones que quiero presentar, esta gira que se llama Vasos Comunicantes, que las canciones que engloban, ¿no? Esto, Vasos Comunicantes, todas como que tratan de algo distinto. Ya. Pero de alguna manera están conectadas, ¿no? Esto que, bueno, que siempre hablamos de que no siempre por ahí uno tiene que juntar algo y que trate de lo mismo, ¿no? Sino que por ahí habla mucho de la introspección, también de cómo nos ven, cómo nos vemos, cómo vemos que nos ven. Y cómo también influye no solo toda la trayectoria que tenemos, desde haber escuchado rock, después folclore, después tango, también las influencias urbanas que están sucediendo acá, en Buenos Aires y en todos lados. Así que las canciones como que tienen un tinte cada una muy particular. Ah, caramba, qué chévere. Y eso es lo que venimos a presentar. A presentar. Traído también y acompañado de también de todo lo que escuchamos, como sea algunos rocks argentinos clásicos, como zambas, como tangos, o sea, eso siempre nos acompaña también. Ah, genial. Vasos Comunicantes se llama el proyecto Germán. Sí. ¿Por qué ese nombre? Coméntanos. Bueno, partió de... en realidad lo planteé como una obra conceptual, ¿no? Desde cero, donde tenía tres canciones, en realidad tenía dos, y después me contacté con una chica que escribe poesía, con una poeta que es muy buena allá argentina, y surgió el tercer tema. Ya. Vasos Comunicantes trata sobre tres historias que, en principio, no tienen vínculo entre sí, pero que, sin embargo, hay algo que las vincula, ¿no? Ya. Como que una termina de completar a la otra, de alguna manera. Ya. No son ajenas entre sí. Ah, caramba. El proyecto fue de tres canciones en modo EP, que va a salir con trece videos. Es audiovisual el proyecto. Ah, buenísimo. Cada canción tiene una instrumentación distinta, una es más acústica, otras con un arreglo de cuerdas y vientos, y la otra es más sintética, digamos, con procesadores. ¿El género de las tres canciones? Varía. Ah, también. Eso es la búsqueda. Eso fue un poco la búsqueda. Lo que une las canciones es la historia, no los géneros. Ah, genial. O sea, es un proyecto... El dúo... Perdón. Sí, es el dúo. De La Fiore y Coppola, ¿es para este proyecto o es que ya tiene mucho tiempo de estar juntos ustedes haciendo música? Mira, nosotros nos conocimos estudiando hace tiempo en la Escuela de Música Popular de Argentina, de Avellaneda, que es muy conocida. Ahí nos conocimos, fuimos amigos, somos amigos, y de ahí quedó la amistad. Cada uno, claro, tiene sus proyectos personales por separado. Ah, genial. Y esto surgió especialmente para este EP y esta gira, digamos. Chéverísimo. ¿Qué tal esa dupla con Germán? ¿Se han acoplado bien, Sofía? Sí. Bueno, vos nos dirás después. Ah, ya, chéverísimo, claro. El público juzgará. Claro, los oyentes nos dirán. Pero sí, o sea, también tiene mucho que ver que, por más que no es que llevamos, no sé, 10 años tocando juntos, es cuando te conoces con alguien y te llevas bien y entendés al otro, es como que todo es mucho más sencillo. Chéverísimo. No hace falta esto de tanta trayectoria, sino es como, che, listo, sí, entendí, te entendí. Y cuando conoces al otro, salen las cosas y lo disfrutás muchísimo. Chéverísimo. Son amigos, ¿no? Sí. Se conocieron en el barrio, haciendo música. Sí, haciendo música allá en Argentina. Estudiamos, nos egresamos en la escuela, así que, sí, de allá de Argentina. Chéverísimo. Y bueno, ya hemos hablado, hemos conversado un poquitín, pero ya todos están con esas ganitas de escucharles tocar. ¿Les parece? El dúo, oye, se me hace complicado tu apellido. De la Fiore, Coppola de la Fiore. De la Fiore. De la Fiore, perfecto. Muy italiano. Chéverísimo, mis queridos amigos. De la Fiore y Coppola, en ese momento en la cabina azul de la W. Cuando quieran, amigos. ¡Vamos! Una gota me rebalsó y me hizo perder en el cosmos. Puse tus constelaciones para viajar por él. Tan preciso como incierto, se jugaba mi periplo. Y me encontré, esta canción. El cielo brotaba infinito, inundado de dilemas. Sufría la desgracia de preferir una y otra vez. Par de esta melodía, dentro de una de sus estrellas, la despojé y se dejó libertad. La reina, la reina, la reina, la reina. Cansado de tanto juicio, el universo confesaba. La incomprensión del mundo, casi siempre lo agobiaba. Dejando su espacio vacío, inundado de dilemas. Hasta el hastío de su razón. Una gota me rebalsó y me hizo perder en el cosmos. Usé tus constelaciones para volver a él. Tan preciso como incierto, se jugaba mi periplo. Y me encontré, esta canción. La reina, la reina, la reina. Caramba, qué lindo que suena. La gente empieza a reaccionar, nos empiezan a enviar mensajes a través de nuestro WhatsApp. Dice, chicos, bienvenidos a Cuenca. Estuve presente el día sábado y estuvo espectacular su presentación. ¿Cómo les fue el día? Ustedes estuvieron presentando ese proyecto el día sábado, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, estuvo buenísimo. La verdad que esa sala, Alfonso Carrasco, es un lugar hermoso. Donde poder hacer música y que la gente vaya a escuchar. Así que estuvo muy bueno. Tuvimos un par de invitados, músicos locales. Los dos músicos locales. Uno, un gran amigo, Kike Pacheres. El gran Kike Pacheres. Y la cantante Vanessa Freire nos acompañó. También, chéverísimo. Así que fue hermoso. Compartimos una noche espectacular. Genial. Genial. Bueno, decían que ustedes han hecho también por separado música, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias, mi querida Sophie? Y es muy amplio. Es siempre muy difícil cuando te hacen esa pregunta. Claro. Porque uno tiene por ahí influencias de géneros, también que nunca tienen nada que ver o que sí. Yo también, en paralelo, tengo un proyecto de rock, por ejemplo. Ah, bien. Y tiene influencias miles de bandas, no sé, por ahí que están saliendo hoy, muy en día, más sintéticas, como hablaba Germán hace un rato, o mucho más, no sé, más viejas, digo, con más trayectoria, como Charly García, como Spinetta, como Gustavo Cerati. Y como que esas son re influencias para mí. Si bien de chica no escuchaba eso, pero más grande, cuando empecé a dedicar más de lleno a ciertos géneros, ellos me influenciaron un montón. Genial. Y después, sí, cantantes de tango, orquestas de tango, cantantes de folclore, compositores, un montón. Pero, no sé, creo que hoy lo que más me influencia es esto de los estímulos de distintos lugares y esto de empezar a funcionar. Chévere, claro. Claro, y eso justamente iba a preguntarte si también está la influencia del tango como argentina. Obviamente, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Sí, yo siento, no sé si se escucha o no, pero yo lo siento en mi interior siempre la influencia de tango cuando canto. Es como, uno aprende mucho a darle mucha importancia a las palabras. Genial. Germán, aparte de cantante también, ¿tocas algunos instrumentos? Coméntanos. Sí, en realidad, yo soy pianista, yo estudié piano, hice la orientación de piano, tango y piano folclore en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ahí me recibí y después soy docente actualmente. Pero bueno, también tocó un poco la guitarra, autodidacta, el acordeón a piano. También el acordeón. Así que sí, me gusta, me gusta la música y la tímbrica de los instrumentos. ¿También dentro de las influencias en ti está el tango? Sí, totalmente, por ejemplo, en mi casa de chico, como que la música de mi niñez, digamos de alguna manera, era bastante variada porque iba desde Pink Floyd, Juan Manuel Serrat, el rock nacional con Spinetta, Charly García, Fito Páez, como que era bastante variada. Después apareció el tango y bueno, a lo largo del recorrido musical que uno va haciendo, desde que arranca a estudiar, empieza a aparecer la influencia del jazz, los pianistas del jazz, las grandes orquestas del jazz, después el folclore propio de nuestro país, que es inmenso la cantidad de especies que tiene. Y claro, el tango propiamente, porque nosotros somos de Buenos Aires, entonces de alguna manera te atraviesa, ¿no? Claro, claro. Claro. Sí. O sea, hubo bastante variedad dentro de tu casa, ¿no? Sí. Mucha variedad en cuanto a música que escuchabas desde pequeño. Sí, lo que a mí siempre me gustó, digamos, fue la diversidad, la diversidad musical, en no casarme con un género en particular. Inclinarte solo con algo. Claro. Ah, genial. Y a mí que siempre me gustó componer, eso, bueno, después de alguna manera me dio más libertad a la hora de, bueno, compongo una zamba, bien compongo una canción, compongo algo más tirado al, más tanguero, entonces como que me dio más libertad en cuanto a eso. Buenazo. Sofía, ¿tocas algunos instrumentos aparte de la guitarra? Toco un poco el piano. ¿También? Sí, también. O sea, uno se empieza a dar maña con todo. Realmente es como cuando empezás a entender el lenguaje musical, todo lo que empezás a agarrar decís, ah, bueno, ya entendí. Claro, claro. Salvo, o sea, cosas de cuerdas y a teclas es más sencillo ya cuando agarrás instrumentos de viento y eso ya genera un estudio. Chéverísimo. Oye, acá nos dicen, a través de nuestra transmisión, Pablo Fernando Delec dice, saludos, excelente música. Muchas gracias. Chéverísimo. Acá a través de nuestro WhatsApp dice también, bienvenidos chicos, tienen un estilo bastante singular que se escucha muy bien a través de la radio. Qué grande. ¿Qué les parece? Chéverísimo. ¿Qué tal? ¿Qué canción ahora vamos a interpretar? Porque la gente quiere escuchar musiquita también. Bien, bien, podemos hacer algo de nuestra tierra, ¿no? Un tango o una samba, un tango o una samba. Perfecto. Vamos con la samba para cerrar con un tango, ¿les parece? Vamos ahí entonces. El dúo de la Fiore y Coppola está aquí en la cabina azul de la W, nos han demostrado, nos van a demostrar ese talento que ellos tienen desde Argentina justamente, lo tenemos acá listos y cuando ustedes quieran, arrancamos chicos. Vamos. Vamos a hacer una samba que es un género del noroeste del país, es una especie que se empezó a tocar en la provincia de Tucumán y hoy actualmente se toca en todo el país, es súper reconocida, todo el mundo gracias a Mercedes Sosa y a Cahualpa, yo conmigo. Muy bien. Aplausos. 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 No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañé Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar Tanto apretar Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando 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 mi amor Llorando También olvidarme vos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Que da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañé Mi samba para olvidar Qué bien que sonó esa samba para olvidar Genial ¿Sabes lo que nos dicen acá? Ya que son argentinos Sería muy chévere Si es que tienen el repertorio Algo de rock argentino ¿Hay también como que hay Como para tocarle eso también? Sí, sí, claro Chéverísimo Siempre tenemos algo De todas las influencias Siempre algo hay Claro O sea, hoy día tenemos que sacarles El jugo, mis queridos amigos O sea, aparte de que presentan el proyecto ¿Hay algo más aquí en la ciudad? ¿Van a haber más presentaciones? Aparte de lo que hubo el día sábado Sí Va a haber de acá Nosotros nos quedamos hasta el 10 de febrero Ya Así que va a haber varias presentaciones El día de mañana y el miércoles Voy a estar dando Dictando un taller de música popular argentina Que está orientado a músicos de cualquier nivel En el Taquiri Café Un espacio nuevo de Vanessa Freire La cantante Así que están invitados A cualquier consulta Que me quieran hacer Para poder participar Me pueden contactar A través de las redes sociales Que es germán.copola Así como aparece ahí El apellido está perfecto Muy bien O Sofía De la Fiore De la Fiore De la Fiore Nos encuentran Y hay novedades de las fechas Porque nos vamos a estar presentando También en el Taquiri En Casa Azul En Lirón Lirón Como tenemos una agenda Por suerte bastante Surtida Chéverísimo De acá En toda la semana Genial Genial Se quedan hasta el 10 de febrero Hasta el 10 de febrero Exactamente Perfecto El 8 participamos del concierto especial De Quique Pacher Formamos parte de su banda Así que muy contentos Chéverísimo ¿Y de aquí para dónde van? Y acá ya nos volvemos Porque Sí Los dos somos docentes De música Entonces tenemos que volver a Se dan como unas pequeñas vacaciones De acá en la ciudad Exactamente Chéver ¿Cómo es que fue escogida La ciudad de Cuenca Para este proyecto? Bueno, mira Yo lo conocí aquí Queda ciudad de acá Un par de años Grabamos Yo grabé parte de su disco Lo mezclé yo allá En Argentina Y Claro Para su presentación No pude estar Porque no me dieron los tiempos Él iba a viajar a Argentina Y se le complicó Entonces me dijo Che, ¿por qué no venís? Claro Y Cuenca siempre es una ciudad Que me encantó Y justo estaba Terminando ese proyecto Con Sofía Y surgió la idea Le dije Mira, Quique Estamos los dos para ir ¿Se podrá armar algo? Me dijo Sí, vénganse Y Aquí estamos Hace el momento ¿Todo bien, Sofía? Con el proyecto Presentando aquí en la ciudad Sí Aparte Nada, Quique Nos ayudó Con un montón de cosas Y La estamos pasando Muy bien Chéverísimo ¿Qué canción? ¿Qué canción La vamos a interpretar ahora? ¿Querés que damos la de Fito? Dale, un plazito Podemos hacer Claro Claro Sí, la gente quiere escuchar musiquita Y qué mejor Con el dúo de la Fiori Coppola Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor se rompía Y esto es siempre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Vos buscando el polvo de Dios Yo me vi a parirme de aquí Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Todo el mundo Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejar de reír Lo que haces y a dónde vas De tu depto siempre aprisa en mí No está bien romper un corazón De ya pude lo que va a venir Vos querías verme feliz Yo quería verte revivir Yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Estos días que corren mi amor Es a ti que nos tocó vivir Enredados en los cables Dentro de algún sueño Vamos a salir Como siempre vuelvo a ensayar Y los pibes siempre están ahí Hay un bumerán en la city Mi amor, todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Sí, 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 sí Tiene colaboración Chéverísimo Bueno, tiene la colaboración Primero de una gran amiga Escritora, poeta Que se llama La Fudikos Migonon Es un hombre artístico Ajá, chévere Así que la conoceremos así Después tiene la colaboración De un gran amigo abandononista Ezequiel Ward De Jonathan Martín Que estuvo en la programación De las bases Así que es un proyecto Que yo le digo Tengo mucha suerte De tener grandes amigos Talentosos, músicos, poetas Que quisieron colaborar Que se coparon Como decimos ya Con el proyecto Que es totalmente independiente Y pudimos Se pudo llevar esto a cabo De alguna manera Qué bueno, qué bueno ¿Cómo los podemos ubicar En las redes sociales? La gente en ese momento Está escuchando Tal vez muchos no los conocían ¿Cómo se les puede escuchar? Tal vez en las redes sociales Ahora que con las redes Se puede hacer bastantísimo ¿No? Como subir un video Cantando una canción Y se puede hacer hasta viral Incluso ¿Cómo les ubicamos Sofía a ti primero? Nosotros estamos Cada uno con su Digamos, su perfil En Instagram Es lo que más usamos Igual Facebook también Con nombre y apellido En Facebook Germán Coppola Y Sofía de la Fiore Y en Instagram Yo soy S De la Fiore Nada más Y el tuyo Germán punto Germán punto Coppola Perfecto Y en YouTube también Hay un montón de material Subido Nuestro Después cada uno Por su cuenta también Escribe nuestro apellido Nuestro nombre Y nos encuentran Tanto en Facebook En Instagram En Spotify Si ponen Vasos Comunicantes O Germán Coppola O Sofía de la Fiore Aparece Está el disco subido Chéverísimo Está en todas las plataformas Perfecto Y tal vez Luego de Vasos Comunicantes Va a haber más colaboraciones O van a continuar con aquello Tal vez ya sea No sé Hubo una buena química musical Entre los dos Tal vez hay algo ya pensado Sí, de hecho Previamente Ya habíamos hecho algo también La escritora Fantasma Que es otro Que es como una obra conceptual también Pero siempre Siempre O sea, nosotros En la semana Ya en Buenos Aires Somos amigos Nos juntamos a comer Con otros amigos Y como que siempre La música es el lazo La compañera de siempre Siempre algo surge Si no es para esto Será por otra cosa futura Qué bueno Qué bueno Nos encanta aquello ¿Cuál sería la canción? El tiempo se nos complica mucho a veces ¿Cuál sería la siguiente canción? Mis queridos amigos Bueno Podemos hacer Iba a ser un tango Pero podemos hacer medio tanguito Si querés Claro, claro No hay problema Así no nos pasamos con el tiempo Claro Vamos ahí No hay problema No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar que fuiste mía Y sin embargo me has pedido Que te deje que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves Ya ves Ya ves mis ojos Ya ves mis ojos no han llorado Para qué llorar lo que he perdido Pero en mi pecho desgarrado Sin latidos destrozado Va muriendo el corazón Ahora Que me importa Que mi cariño es tan profundo Ahora Que me importa que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos despojos A cubrir estos despojos Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte Que importa Que otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo te amé Que barbaridad Les comento mis amigos La primera vez que hacemos tango aquí en la cabina azul La primera vez Sí, sí Y ha sonado bastante bien Hemos tenido muchos invitados de muchos géneros urbanos Hemos hecho pasillos Han hecho música pop Música suave De todo un poco Pero primera vez que tenemos acá en la cabina azul Algo de tango Chabelísimo Bueno, mis queridos amigos Cuando la pasamos bien El tiempo pasa volando, ¿no? Así que nosotros Estamos completamente agradecidos A quien ha aceptado la invitación Y bueno, pues Estaremos aquí nosotros pendientes De qué es lo que hace Germán Coppola y Sofía de la Fiore Lo dije La aprendiste Sin ver en ningún lado Nosotros Súper agradecidos Por el espacio Que nos das Te súper agradecemos Venimos de Argentina Acá hay que nos abran La puerta de un medio De W Radio Acá en Café para Dos Estamos súper agradecidos Siempre Así que muchísimas gracias Chabelísimo Que no sean ni la primera Ni la última Nos vemos en la próxima En una próxima oportunidad Estaremos encantados Acá de hacer cafecito para dos Sofía Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias a vos Tienes un chévere Chévere timbre de voz Es lo que dicen los amigos Dice Tiene un chévere timbre de voz Así que salúdale mucho Soltera, casada Soltera Solterita, chévere Amigos, por favor Ya, no pregunten eso No pregunten eso Caramba, caramba Bueno, mis queridos amigos Les agradezco infinitamente Por habernos acompañado Y en la próxima Nos volveremos a reencontrar ¿Les parece? Muchas gracias Gracias chicos Que tengan una buena noche Nosotros también estamos ya Cerrando en este preciso momento La programación Que tengan una noche excelente Nos vemos el día de mañana La vida se hace de momentos Para esos momentos Está creado Caramba